Justamente mañana cambia la ley y pequeñas, medianas y grandes empresas tienen que registrar el control de entrada y salida de su empleado. No quieren tener fichados al 100%. ¿Me vas a acompañar en todas estas dos aventuras? ¡Por supuesto! No te pierdas ni un milisegundo. Pero antes, suscríbete si abajo al botoncillo rojo no da corriente. Y activa la campanita, ¿eh? Que no te fiche yo. ¡Emocionado! ¡Motivado! ¡Vamos a crear! ¡Suscríbete! 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 bien empaquetado aquí, esto no se menea, cajita blanca, referencia, biokey, 5294, certificación de la C, abrimos, control horario, manual, la instrucción, instrucciones, por un lado, a ver el producto, quiero ver, casada no, sobremesa, mete sobremesa, subadísimo, para colgarlo, imagino, soporte, cablecito, tarjeta de memoria, puente de alimentación, y hasta incluso algunas tarjetas también, por lo visto, bueno, hasta, mira, una batería, claro, eso es para ponerlo sobremesa, perfecto, pues vamos a trastearlo, venga, espera, espera, ¿la gente de la calle sabrá que el día 12 de mayo entra en vigor la ley? ¿Y habrán puesto en sus empresas algún sistema para controlar esas entradas y salidas? Vente a la calle, que quiero saber sus opiniones. Usted conocía que el día 12 de mayo, o sea, este domingo, ya las empresas nos obligan a instalar un control de acceso para fichear la hora de entrada y salida de los trabajadores, ¿lo sabía usted? No lo sabía. Pues la verdad es que algo había escuchado, pero no estaba informado, algo he escuchado de la gente, porque no lo he visto tampoco publicado por la tele, así mucho, como, ni nadie que venga informándonos de eso. Sí, lo sé. Pues yo me he enterado por el Facebook, así salió. ¿Tienes instalado un dispositivo de control horario en tu negocio? No. No, no. Pues de momento creo que, yo para mí que no lo sabe ni es. Hay más de 6 millones de horas extras que se echan en España por los trabajadores y no se cobran. ¿Crees que el control horario ya resolverá todo este problema? Pues yo pienso que sí, que eso lo resolverá y tal. Por supuesto. Bien, yo veo bien eso. Sí, pero lo veo más para grandes empresas, no pequeñas, la verdad. Hombre, como tiene que ser, claro que sí. Sí, si fuéramos todos así no me vean, entonces cobraríamos algo más seguro. Hay unas multas que van entre 600 y 6.000 euros a las empresas que no estén instaladas. Bueno, pues tendré que hacerlo, sí. También puedes evitar de instalar la maquinilla y llevar un control en papel y en boli firmando y tal, y así te ahorras la máquina. Pero es que, claro, son cuatro años que tienes que mantener esos papeles. ¿Cómo lo ves? Pues mejor pondría una máquina, está mejor controlado. Bueno, pues vete acostumbrando a fichar porque a partir del día del domingo tenemos que hacerlo. Mete el dedo ahí y tomo ficha. Venga. Tomo ficha aquí. Vamos. Ahí va. Muchas gracias. Ay, qué cosa más bonita. A ver, y me echa trabajo. No, no, ficha ahí. Esto es una maquinilla para fichar. Ahí, púlselo. No, púlselo un segundillo ahí. Muchas gracias. Y ahora te voy a explicar las características técnicas de este control horario para empresas. Cuenta con una pantalla táctil de 7 pulgadas de 800 x 480 píxel. Sistema operativo como tu teléfono Android. Una cámara de 1,3 megapíxel. Capacidad máxima hasta de 40 usuarios. Donde se puede identificar con su huella dastilar. Una tarjeta RFID de 125 kiloherzios. Incluso hasta bebiendo una clavecita. Como todo sistema inteligente lo tienes que conectar a internet. Y puedes hacerlo con el mismo cable o vía wifi, sin cables. Además, toda la información que contenga y registre este control horario lo puedes extraer con una memoria USB. La instalación es facilísima. La fuente de alimentación la conectamos a corriente. Y con el otro extremo a 12 voltios lo introducimos en la entrada. También le vamos a incorporar una tarjeta SD de 2 gigas para agilizar los procesos y los sistemas. Y aunque se vaya la luz, cuenta con su batería, por si acaso. Tras la complejidad de instalación de cables, te voy a explicar todo lo que veo. Acércate. A la izquierda tiene la entrada de cable de red, por si no quieres conectarlo por wifi. En el centro cuenta con un relé para activar una sirena, abrir una puerta, mira, contacto normalmente cerrado, el común y el normalmente abierto. También otra entrada de USB y por supuesto la fuente de alimentación. Imagínate que no tienes internet. Le conecta una SIM, pero este modelo parece que no lleva el puerto SIM. Por este lateral, el típico pulsador de encendido y apagado. Con puerta plástica. Un botoncillo de R6. Pulsa ahí con un bolígrafo, un alfiler y ya se queda el equipo en estado de fábrica. Y por supuesto, otra entrada de USB para extraer toda la información de tu empleado cuando salen, cuando entran, los días de vacaciones, lo que quieras. Encendido ya. Pantallón y cámara. Control biométrico para poner el dedo. Gracias. De nada. También la posibilidad de acercar la tarjeta aquí en la parte inferior. De nada. Y por aquí sale el audio de esta mujer tan agradable. Que no quieres tenerlo encima de la mesa. Pues lo pones en la pared. Tiene su soporte, lo nivela, lo taladra y clac. Y ya lo tienes aquí en la entrada puesto. Así de fácil. Pantalla de inicio. Lógicamente la puedes modificar. Voy a entrar al menú. Le doy a Apps. Y me he registrado previamente para entrar en esta sección. ¿Vale? Aquí tienes todos los iconos. Actualizar firmware. Código de trabajo. Departamento. Empleado. Eventos. Horarios. Mensajes. Permisos. Plantilla de widgets. Reportes. Y servidor web. Las más importantes aquí. Para mi punto de vista. Bueno. Son todas. Pero nos vamos a meter en departamento. Aquí podemos organizar un departamento. Aquí hemos creado de hecho uno. Que es la domo oficina. Organizar. Me refiero a añadir. Estos son por defecto los que hay. Venta, finanzas. De hecho también lo veremos en la aplicación web. ¿Vale? Añadimos. Muy sencillo. Añadir. Seguimos el asistente de creación. Y ya está. Salimos. Una vez que tengamos el departamento ya añadido. Pues podemos crear un empleado. Imagínate que contratamos a otra persona. ¿No? Pues aquí directamente están todos. Yo estoy aquí el primero con una foto que me he hecho. Y Antonio, David, Marco y Carlos. ¿Qué queremos? Añadir uno nuevo. Añadir. Y seguimos el asistente. Muy sencillo. Pin, nombre, etc. De hecho, bueno. Vamos a poner uno ficticio. Un hermano mío. ¿Vale? Venga. Le vamos a dar el código 10. Le ponemos. Manuel. J. Punto. A. Y aquí vamos a poner. Amate. Ahí va. Le damos a siguiente. Fecha de nacimiento. Esa está bien. Ah, bueno. Aquí listo, ¿verdad? Género, pues masculino. Y le damos para adelante. Aquí DNI. Esto lo pasamos. Y justamente ya nos metemos a la compañía. A la zona donde realmente desempeñamos el trabajo. ¿No? En este caso, soporte técnico. Le damos a OK. Se van a grabar todos los datos del nuevo empleado. Perfecto. OK. El empleado ha sido creado. Y ya podemos configurar nuestro control biométrico. Podemos hasta poner los 10 dedos. Vamos a hacer aquí simple. ¿Vale? Vamos a marcar solamente el dedo índice de la mano derecha. ¿Vale? Con tres huellas. Huella duplicada. Ah, que está duplicada porque, claro, me he creado yo ya una huella. Pues vamos a hacerlo al revés. Bueno, vamos a aquí. Hacer el, por ejemplo, el meñique. ¿Vale? Que esa no la tengo hecha. Ahí el meñique. Pongo la meñique. Qué inteligente es la máquina, ¿eh? Que me ha detectado hasta la huella ya. Claro, no puedes duplicar huellas. Muy bien. ¿Vale? Le podemos también pasar tarjeta, que en este caso no la tenemos a mano. Pero bueno, si tuviéramos una tarjeta RFID de 125 kHz, lo podríamos también pasar. Incluso poner una contraseña. Y otra cosa interesante para ver son los horarios. Imagínate que tú tienes un horario diferente. Y aquí podríamos configurar el día de trabajo 1, que sería, por ejemplo, lunes, martes, miércoles. Incluso crear horarios diferentes a cada trabajador. Incluso poner los turnos. O sea, aquí te da todas las posibilidades. Mira, yo creé aquí un horario que se llama Manuel, donde trabajo desde la 8 hasta la 8. O 12 horas de trabajo, o sea, aquí a full. Bueno, le damos a atrás y aquí podrían poner el horario de cualquier trabajador. Y ahora nos meteríamos, por ejemplo, en Wicked para cambiar la pantalla. Bueno, esto es simple como cualquier sistema Android con cualquier tablet. Nos vamos para ajustes del sistema. Y aquí ya nos metemos en la configuración del dispositivo. Yo lo tengo en negro para que se vea mejor la pantalla. Pero lo puedes poner en blanco. Aquí está todo modo auto, fijar botón, reglas, duplicado. Bueno, esto es la asistencia. Gestión de datos. Pues todo, eliminar el registro, cómo extraer los datos a través del pendrive, etcétera, etcétera, etcétera. Restaurar el estado de fábrica, limitar el número de entradas. La sirena. Puede establecer una alarma, una sirena. Biometría. Muy sencillo. Las veces que puedes tú entrar con los registros. Aquí sabes que son máximo 40 personas, ¿vale? Registrado en este equipo, etcétera. Visualización. Cómo ves la pantalla, ¿no? En qué color. Yo lo tengo aquí en negro, ¿lo ves? Lo puedes poner en blanco directamente, pero lo vamos a dejar así. Red app. Configuración de Wi-Fi, Ethernet y aquí el ajuste de ZK Proto. Bueno, fecha y hora. Ahora, igual, pues le metemos nuestra fecha horaria, lo que quieras. Sistema. Dentro del sistema, pues es como quieres oír a la persona que te conteste aquí. Yo le he puesto una mujer, volumen, voz, todo a tope. El autotest. Aquí puedes comprobar que todo lo que tiene instalado el sistema, la guayada astilar biométrica funciona, la tarjeta funciona, el relé, la voz, la LCD, la cámara, todo. Puedes aquí hacer comprobaciones de que el equipo funciona correctamente. Y ahí, como verás, va directo a la huella, con lo cual le damos OK. Así puedes hacerlo con todo. Depurar. Pues aquí imagino que es hacer una limpieza de todo. ¿Ves? Limpiar todos los logs, configuración de ABD, eso no sé lo que es, exportar a través de un pendrive. Bueno, información, pues la información de los empleados que tienen, las contraseñas, las huellas, la fecha de fabricación del equipo. Incluso, mira, aquí está el almacenamiento externo, la tarjeta que le hemos metido nosotros de 2 GB. Que ahora mismo está sin ocupar. Por último, veo aquí el relé. El relé, el estado que tienes, si lo tienes activado, si no, etc. Y así veríamos todo en función general de las posibilidades que nos da el equipo. Pero todo esto también lo tenemos a través del PC con una aplicación que ahora te la voy a enseñar. Todos los registros que guarda el control horario lo podemos ver y descargar a través de un software completamente gratuito que se llama Biotime Web. Sí, lo podemos ver a través del PC, una tablet, hasta incluso un teléfono móvil. Yo lo tengo ya en pantalla, gracias a la dirección IP que nos ha cedido el propio equipo. Vamos a entrar. En la primera pantalla vemos las entradas y salidas de todo el Domo Equipo. Departamento, ventas, finanzas, recursos humanos, soporte técnico, aquí estaré yo. Estos son los que están creados ya por defecto. Domo Oficina, este es el que hemos creado nosotros, para Marco y Carlos en concreto. Incluso le podemos mandar un mensaje aquí para que los vean. Perfecto, cancelar. Empleado. Mira, ya estamos aquí todos. Carlos, Marcos, David, Antonio y yo. Mira que curioso. Marcos se ha registrado con huellas, con tarjetas hasta con clave. Muy bien. Vamos a ver mi ficha. Anda, mi ficha aquí ya sale hasta mi foto. Sí señor, yo solo con huellas. Vale, perfecto. Podemos dar de alta un nuevo empleado. Pin, nombre, apellido, teléfono. Darlo de baja. No es el caso. Incluso exportar todos los registros de entrada y salida al ordenador y así poder presentárselo a las autoridades. Registro. Aquí vemos también las entradas y salidas de los compañeros, pero podemos indicar alguna incidencia. Como café, enfermedad, bueno, eso de incidencia, fumar, aquí no se fuma. Vacaciones, 365 días del año. Almuerzo, descanso, exceso de jornada, reunión de negocio, etc. Podemos visualizar por persona, individualmente, podemos exportarlo también, ver la fecha, en concreto, todo. Venga, reportes. Partes de presencia. Vamos, por ejemplo, a ver el de Carlos. A ver cuántas horas ha echado de más. Dios, 2 horas y 48. Su jornada laboral es de 8, pero ha trabajado día y con 48. Uf, luego me pedirá tela o días libres. Bueno, bueno, se lo tendré en cuenta. Sí, señor. Reporte. Dentro de reportes he visto también otra pestañita. Saldo por horas por periodo. Mira, aquí vemos de un vistazo a todas las personas que trabajan y su hora. Mira, David ha echado 9,25. Carlos, 10 horas de trabajo y Marco, 8,55. Bueno, oscurrantes. Información. Se nos reflejan los usuarios creados, los fichajes, las tarjetas, las huellas, el almacenamiento disponible. Bueno, en general, la información del software. Y por último, lenguaje. Aquí, por supuesto, español, pero el equipo da la posibilidad de visualizarlo en muchos otros idiomas. Bueno, como habéis visto, el control horario de Fermas es muy fácil, ágil y divertido. Os lo recomiendo a todas las pequeñas, grandes y medianas empresas para cumplir con la ley. Espera, espera. Este dispositivo y otros más de las mismas funciones o parecidas os lo encontraréis en domoelestra.com barra tienda online. Te dejo el enlace aquí por si quieres comprarlo. Mira. ¡Sum! Pero también, no te lo pierdas. Tú puedes fichar, como toda la vida, en papel y boli teniendo tu registro. O también a través de una aplicación móvil completamente gratuita. Tú decides cómo quieres mantener esos cuatro años que marca la ley de los registros de entrada y salida de tus trabajadores. Bueno, un domo abrazo muy grande. Y una vez más, ¿sabes lo que tienes que hacer? Conmigo fuerte, que vibre YouTube y el corazón de este planeta Tierra. ¡One, two, three! ¡Génere! ¡Tac, tac! Trabajo solucionado. Nos vemos fichando el lunes en otro trabajo. ¡Sos quiere! ¡Sos quiere! ¡Sos quiere! ¡Sos quiere!